Debemos de recordar que en esta jornada el fiscal general del estado Juan Lanchipa Ponce posesionó a los nueve fiscales departamentales quienes a partir de su designación serán el brazo operativo de la máxima autoridad del Ministerio Público a nivel nacional. Les mostramos las imágenes a continuación de cómo se ha realizado esta posesión. Lanchipa designó como autoridades departamentales a los siguientes abogados y abogadas en Nuria González Romero en Beni, William Alave en La Paz, Juan Carlos Cuellar Zurita en Pando, Orlando Zapata Sánchez en Oruro, Mirael Sanguero Palma en Santa Cruz, Juan de la Cruz Vargas en Cochabamba, Roxana Choque Gutiérrez en Potosí, Mauricio Nava Morales en Chuquisaca, Aimore Francisco Álvarez en Tarija. Tras el juramento, la máxima autoridad pidió a los fiscales departamentales cambiar la imagen del Ministerio Público, además de resolver la mayor cantidad de procesos que se encuentren pendientes en resolución para disminuir la carga procesal.